Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, en esta ocasión les traigo el último resumen de FIFA 21 de FUT Champions Gente, ya es el último porque ya no voy a subir más de resúmenes de FUT Champions Ya faltan muy pocos días para lo que viene siendo FIFA 22 Así que empezaremos con el contenido del FIFA siguiente Este es el equipo que usé, Zambrota de Central, me rindió bien Ya son jugadores que he usado bastante, no hay mucho que decir, ya todos los conocen Entonces vamos a comenzar con el resumen para no hacer tan largo este video Comenzamos contra este rival, Premier, equipo bastante interesante Jerry Mina por ahí como central, Laporte, buenos jugadores Luego por ahí está Pogba que tenía especial, CKBANI que yo lo recomendé, le hice review En cuanto salga FIFA les voy a traer bastantes reviews de jugadores que vayan saliendo para que las vayan probando Sobre todo jugadores chetados que al principio se suelen usar bastante Jugadores baratos que rindan bien Entonces gente, también quería comentarles que no sé si vieron ya las cartas héroe que salieron Ya están filtradas las medias, stars y todo Hay cartas interesantes Me parece que el tema de los links puede ser algo que las puede perjudicar Sobre todo yo creo que se van a usar más las Premier Pero aún así hay unas cartas interesantes Está el caso de Córdoba que me parece un central espectacular Con 86 de ritmo, sería colombiano 90 de defensa Para la gente que voy a utilizar sería Me parece que es una de las mejores ligas para iniciar siempre Y está Córdoba que está brutal, aunque creo que estas cartas salen hasta diciembre En el mercado Luego está Dinatale Que también sería muy buena carta 90 de ritmo, 91 de tiro Y pues me parece que los baratos Por así decirlo, son de las mejores cartas que hay Porque en cuanto a las otras cartas que han salido Muchas no tienen links tan buenos Como Jorge Campos, Dudek Tim Cahill no tiene las mejores stats Roy King tampoco tiene las mejores Solskjaer Aunque Roy King se puede utilizar La verdad es que tiene buenas stats Pero tampoco me parece nada súper destacado Como han salido otras cartas Está Ginola de la League One que salió Que tiene doble 5-5 Y tiene 90 de ritmo, 88 de tiro Para el inicio del juego va a estar bastante bien Es el caso también de Diego Milito Que tiene 4, las 3 no se han filtrado Pero tiene 83 de ritmo y 89 de tiro No está mal Así que el ritmo un poco bajo Pero el tiro está bien Pero la verdad es que muchas cartas tienen links bastante malas Como el Aljaver también Inutilizable Abdi Pelé Este de la League One también tiene muy buenos números Porque tiene doble 4-4 91 de ritmo y 83 de tiro Por ahí League One son las cartas más interesantes Para probar a estos jugadores Así que hay que tenerlos en cuenta de todas maneras Luego va a faltar todavía que se filtren Bueno, no que se filtren Que digan el top 100 de medias Donde ahí podamos darnos un poquito más idea Con qué equipos podremos comenzar O pueden ser top al inicio del juego Pero bueno, esto es lo que tienen que comentar De FIFA 22 de momento Ya les traeré al inicio lo que van a hacer Bueno, lo que deberían de hacer O yo recomendaría hacer En cuando salga la web VAP Y pues ese video se los traeré Lo más seguro la semana que viene Y pues aquí este resumen Que ya estamos aquí para el partido de oro 3 El de plata 1 lo ganamos Aquí este rival que tenía muy buen equipo Como la mayoría de ese Ramos Yo nunca me lo hice El Ramos es de VCS Pero siempre me molesta bastante Cuando me lo usan en contra Supongo que es una carta muy espectacular La verdad es que no la he probado Luego aquí está este golazo de Bamba Picadito el segundo poste Muy bonita definición Bamba es una carta que al principio No me convencía Pero ya como extremo Si me gustó bastante Y la terminó usando bastantes partidos En mi cuenta Luego tenemos aquí Di María Casi un regatito Cristiano Ronaldo No me lo he terminado de hacer El del Manchester Y quiero terminarlo Pero no sé si van a llegar las medias Pero honestamente es una carta Que quiero hacer Tiene muy buenas stats Quiero probarla Bamba por aquí Otro golecito de Bamba Nada, nada mal Y pues nos íbamos arriba Ya en el marcador 4 a 0 Nos terminamos el partido Y nos quedamos con la victoria Para oro 3 Nos quedaban aquí Todavía iba 14-3 Creo me parece Entonces no iba todo mal Otro rival Otro equipo brutal Con esos footies Bastante bonitos La verdad Luego aquí El rival con Pelé Tocaba para Messi Y Messi Vean el golazo que se marcaba Golazo del rival Con ese Messi Que tiene evidentemente Muy buena definición Pero aquí yo tenía suerte En el rebote Le cae el balón a Bamba Y aquí si me aviento Una bonita jugada Con Bamba Porque me confunda Su bellerín Para que me cometa falta El penal Lo tirábamos al centro Tratando de que el rival Se tirara a alguno de los lados Y anotábamos el gol 1-1 Empatábamos el marcador Y con este marcador Ya un poquito más Parejo Me ponía un poco más tranquilo En el partido Aún así el rival Este sí jugaba bastante bien Ese Pelé Que es muy bueno Hasta la fecha Evidentemente Pues es el super prime Entonces tiene que rendir muy bien Tocaba para Adama Adama ahí Me hace el lío Messi le queda el balón Y la definición Un poquito De suerte En la definición yo creo Pero aún así Está bastante bien El gol del rival Todavía A los minutos 40 Se me iba a ir Otro jugador Adelante del rival Con este Buen gol de Messi Bastante buen gol Buena definición 3-1 iba perdiendo El partido para oro 2 El rival me mandaba Ahí a callar Con el nuevo método De mandar a callar Que usan muchos Así que eso Me molestaba un poco Y me ponía Full concentración Full concentración aquí Mbappe buscaba el espacio Se quitaba Renato Mbappe para Messi Messi para Firmino Que es una cartaza brutal Firmino anotaba El gol Que ponía el 3-2 En el marcador Aquí ya había cambiado De formación A un rombo Por eso Firmino estaba Tan adelante Y pues Firmino otra vez Posicionados en la jugada Tocaba el pase Para Mbappe Y Mbappe Pues definía Brutal Imparable Mbappe 3-3 en el marcador Con esto Empatamos el partido Y al minuto 80 Tenemos otra jugada más Aquí con Messi Aquí ya había regresado La 4-4-2 Y pues gol de Firmino Para sentenciar El marcador 3-4 Firmino Entró al partido Para remontarlo Nos llevamos La victoria Muy buen jugador Firmino La verdad Muy buena carta Es una carta Que me encanta usar Como MC MCO De revulsivo E incluso delantero Lo llega a usar Rinde muy Muy bien Siguiente partido Aquí Este rival Honestamente Para lo que hay ahorita No era tan bueno El equipo Si tenía por ahí A Messi Y a Johan Cruyff Pero tampoco Era un equipo Despampanante Aquí Paredes Tocaba para Messi Al espacio Messi Y buscaba el espacio Para hacer la definición Buen golesito aquí De mi Messi El minuto 44 Fue hasta cuando Pude anotar el gol Pero Ya tenemos el gol En el marcador Una vez con el gol Aquí penal La verdad No traté de ser la falta Pero de esos penales Un poquito automáticos Se lo atajábamos Al rival Bastante bien Adivinando a Acuña Aquí minuto 76 Este partido Era bastante importante Teníamos que llevar La victoria Y golazo De Messi 0 a 2 Para ponernos adelante En el marcador Y sentenciar un poquito Ya el partido Con el 2 a 0 Minuto 76 Difícil para el rival Aún así El 87 El rival tenía Esta jugada En la que se iba adelante Con Nani Nani tocaba para Atal Y Atal definía de frente Con eso se ponía 1 a 2 Y yo ya pensaba Que tenía la victoria En la mano Pero vean Esta jugada Se tira a correr Con Atal Atal metió un centro Cruzado Y entra solo Susamo Castillejo Para marcarme El empate Al minuto 91 Brutal La verdad Aquí me desconcentré Aún así Nos quedan todavía Dos partidos Este partido Era para 1 a 1 Pero si lo perdía Tiene otra oportunidad Entonces no estaba No estaba tan nervioso Aquí busco el espacio Con Messi Se me abre el espacio Meto a Samu Castillejo De recambio Y buen golesito Aquí de Mbappé 2 a 3 Con este gol Si sentenciamos La victoria Para nuestro favor Y pues nos llevamos La victoria En este partido Para ponernos Oro 1 Cerramos Food Champions No sé si juega El siguiente Food Champions Tal vez sí Pero no sé si lo voy a subir Yo creo que no lo voy a subir Pero sentenciamos Food Champions Con Oro 1 Así que bueno gente Esto es todo por hoy Díganme qué rango hicieron ustedes Y cómo les fue En esta semana Y pues hasta el próximo video